la destrucción del alcoholismo muchos años en esta mujer muchos años en esta mujer toda la vida en esta mujer no tanto en esta mujer en la generación nada más también muchos años en ella muchos años en ella de hecho el abandono de esas cosas tú también has estado presente en eso muchos años en cosas del alcoholismo demonio y ahora también la unites con otro demonio que está en el alcoholismo trabaja, tú haces un trabajo perfecto, completo bueno, ese es el trabajo tuyo ese es el trabajo tuyo y como tú haces pecado antes el Señor es pecado o sea, como el Señor es santo Él es santo, santo, santo pues las consecuencias esas son las consecuencias ahora bien demonio escúchame bien en nombre de Jesús tú vas a recordar lo que sale tú ahora muy bien tú sabes que esta mujer en el interior del corazón es Jesucristo tú has hecho que esta mujer incluso no siga en los caminos del Señor ese es el trabajo tuyo esta mujer no se ha firmado la fe la has colocado demonios de duda de desconfianza de incredulidad la has colocado con ella por esta mujer en el interior del corazón realmente es Jesucristo Nazaret y tú sabes que esa maldición que tenía por parte la mamá y el papá entonces esas maldiciones ya fueron quitadas tú sabes lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Jesús hizo maldición en la cruz pero él lleva la maldición de esta mujer y también de la humanidad esta mujer es culpable tiene que seguir con las cosas claro tiene que pagar por eso Jesús pagó por ella pagó por ella y fue muerte de cruz sangre de Ramos Jesucristo tú lo sabes muy bien pagó totalmente la libertad de esta mujer tú te vas a caer en ella ¿entiendes eso demonios? ¿entiendes eso? así que en nombre de Jesucristo recoges todo y te vas a dar esta mujer ¿ok? esta mujer es libre por ahí el número de tu paciente ¿ok? te vas de ella te vas a dar ansiedad te vas a dar ansiedad enseguida te vas a dar desespero todo relacionado con la de Colimbo te lo lleva a la mujer esta mujer que ha libre de esa maldición en el nombre de Jesucristo fuera de ahí para siempre desocupala en el nombre de Jesús desocupala 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 vete de allá demonio el número de Jesús vete de esta mujer vete de alcoholismo abre su ojo ¿cómo estás? bien ¿pasó algo mientras yo grababa por ti pasó algo? siento algo en mi estómago ¿qué sientes? ¿qué sientes? siento que algo es una mueble ok mira lo que yo expliqué ya debes hacerlo tú ¿ok? lo que explica tu esposo lo vas a hacer te vas a congregar hazlo por ti hazlo por ti no te digas por este hombre hazlo por ti congregar es la palabra de Dios hay una hola ve los videos que tengo ahí las cosas después y después cuando tengas tú bien ya si ya yo puedo hablar por ti por internet ¿ok? lo que yo fuera así lo demonio no puede así no tiene por qué puede ser esto esto me era va a estar mejor ¿ok? esto me era ya vas a aguantar la alcoholismo se paró ya ¿ok? ya se paró ya se paró ¿ok? pero los demonios que están ahí están ahí papilomas esas cosas así en ahí ¿ok? ya se van fácil ahora te vas a entregar la cosa de Dios hazlo por ti ¿alguna pregunta? ¿tú tienes el teléfono del pastor? sí ok para que tú se le instigues a la página de internet punto de página de internet y lo que haga la vuelta ¿ok? y si puedes conseguir los libros que tengo yo consíguelos aquí necesito hacer cents que ya Gracias.